A tu lado a bailar, contemplaba tu cara, era linda en verdad, pero no dije nada, no sabía qué decir y seguimos bailando, solo supe que ahí ya me estabas buscando Y poquito a poco a ir bailando, te fui diciéndose al oído, tu cariño era para mí, querido a pesar lo que aquella noche en que estuvimos, solo bailando, es lo que ahora no me separe de mí A tu lado a bailar, contemplaba tu cara, era linda en verdad, pero no dije nada, no sabía qué decir y seguimos bailando, solo supe que ahí ya me estabas buscando Y poquito a poco a ir bailando, te fui diciéndose al oído, tu cariño era para mí, querido a pensar lo que aquella noche en que estuvimos, solo bailando, es lo que ahora no me separe de mí Y hoy no puedo separarme de mí, y hoy no puedo separarme de mí, ni hoy no puedo separarme de mí, y hoy no puedo... ¡Bravo! 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 Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.